Vamos a hacer un caldo de pollo básico pero muy rico Doramos una carcasa de pollo por ambos lados en aceite de oliva Añado estos recortes de limpiar las pechugas, una cebolla blanca, media roja, dos zanahorias, unos puerros con la parte más verde, dientes de ajo y apio Aprovecho las verduras que tengo Retiramos la carcasa para que las verduras se doren, cuanto más se tuesten más oscuro saldrá el caldo La volvemos a incorporar y una vez que ha cogido tono desglasamos con vino blanco para recuperar los jugos del fondo dejándolo reducir unos 5 minutos Un poco de soja que le va a aportar sabor y color, le damos unas vueltas y salamos con cuidado que es mejor rectificar al final Cubrimos con agua mejor fría para que no se enturbie el caldo Cuando empiece a hervir retiramos la espuma, cocinamos de 45 a 60 minutos a fuego medio bajo Y así va quedando Dejamos que enfríe, cuando esté frío sacamos la carcasa y las verduras Lo colamos y guardamos en el frigo varias horas, de un día para otro queda más rico Desglasamos con una espumadera, calentamos y servimos Mmm, pero que bien siente un caldo calentito Bien siente un caldo Si, hayan cero al galdo calentito La mejor saldo, la mejor saldo Surekte un caldo calentito Si, cualquier quedo calme, lo carajo y asign